Quédate Señor, conmigo. Has venido a visitarme, como Padre y como Amén. Jesús, no me dejes hoy. Quédate Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte. Quédate Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate Señor, conmigo.